Buenas tardes, bajada de cuba oigo oigo él no ha llegado todavía señorita él no ha llegado aquí todavía señorita ok, muchas gracias bajada de cuba, buenos días oigo ¿con quién? dígame no ha llegado señorita todavía sí ¿aló? señor oirás sí cuando el señor Pinsado, el señor Ruiz Pérez llegue cualquiera de los dos que rescate una llamada de cuba ok, ¿cómo no? el señor Onésico Hernández muy bien, ¿cómo no? ok hasta luego hasta luego bajada de cuba, buenos días bueno sí oigo bueno, quiero matanzas sí sí todo sí 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 LOS MIGUELES 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 Casa Lechuga, Sosorelli Señorito, usted señor Rauro está por ahí ¿De parte de quién? Dígame que es aquí de la embajada de Cuba No señor, no está ahorita ¿Eh? No está ahorita, no ha llegado Ah, bueno. ¿Vos a dejarle algún recado? Bueno, digale que lo llamaron de aquí y que nos quedó de dar respuesta sobre unas piezas ahí. Por favor, cuando llegue que llame aquí al 1413. ¿De un Cadillac 59? ¿Eh? ¿Del Cadillac? No, no, de otras piezas que le dejaron. Ok. Bueno, muy bien, comando. Entonces usted podría llamar, ¿verdad? Bien. Bueno, por favor, con el departamento de planta baja. ¿Diga? Óyeme, hazme el favor y despiértame ahí, añico. Sí. Un momentito. Un momentito. ¿Oiga? Eh, vacías, aquí está el compañero Boric, que está esperándote. Ah, bueno, oye, voy a irse ya para allá, precisamente está esperando dar una llamada de Torrey Ojo. Sí, pero fíjate que el compañero tiene una cita a las 10 de la mañana. Ajá. O sea, tiene urgencia en hablar y salir. Ok. Entonces, ¿tú vienes para acá? Sí, enseguida. Ok. Estaba esperando una llamada de Torrey Ojo aquí. Muy bien. Chao. Baja de Cuba. Señor Yagostera. ¿Eh? ¿Qué habla? Este, veo usted, señor, está acabo de hablar al consulado, preguntando por el señor Vega. Sí. Y me dicen que el asunto, este, lo puedo tratar con el señor Yagostera. Yo, eh, pero ¿qué caso es? Este, ¿usted es el señor Yagostera? ¿Eh? ¿Usted es el señor Yagostera? Sí. Este, veo usted, este, hace aproximadamente un mes o mes y medio, entrevisté al señor Vega, eh, respecto de que quería ir a trabajar a Cuba. Sí. Me pidió unos datos, se los di a los pocos días, me dijo que se iba a ir a Cuba, pero ahora me dicen que, que ya no regresa. Sí, él no viene. Este, ¿a dónde podría escribirle al señor Vega? Bueno, eh, la realidad es que yo no tengo la dirección de él aquí en La Habana. Pero no hay manera, por ejemplo, al, o sea, que oficina, a qué dependencia del gobierno en Cuba, podría escribirle. Bueno, sí, escríbale al ICAIP. Este, por favor, me lo deletería al ICAIP. Sí, así se, es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. I. K. ¿I. K? I. C. I. C. A. A. I. K. I. C. A. I. Este, ¿cuál es el nombre completo del señor Vega? Manuel Vega. Señor M. Vega. ¿No tiene dirección específica? Bueno, la de su casa, pero yo no la tengo en este momento. No, no, es la dirección de la ICAIP. ¿Dónde está el ICAIP? ¿Dónde está el ICAIP? No, es la dirección. ¿Dónde está el ICAIP? ¿Dónde está el ICAIP? ¿Dónde está el ICAIP? ¿Dónde está el ICAIP? E. I. C. A. Es el eléctrico, lo de Turina. No, es el turina. No, es el ICAIP. Opea, que es el ICAIP. ¿Dónde está el ICAIP? 17. 17. 17. ¿Y? ¿Y latina o...? ¿Eh? ¿Y latina o Y? Y. 17. Vedado, Habana, Cuba. ¿Y' qué? Así nada más. señora, sí, 17, 17 y, ahí, entonces, usted puso ICAP, puse ICA, no, no, PP, es ICAP, o si no ponga Instituto Cubano de Amistad, de Amistad con los Pueblos, que es más, que llegue mejor. Muchas gracias, de nada. ¿Casa Lechuga, sus órdenes? Buenos días, Anita, ¿pudiera ponerle a Raúl? ¿Cómo te dice? Raúl está ahí. ¿De parte de quién, señor? Del compañero que fue a buscar las piezas ayer, que él quedó donde que lo llamara hoy para darme un precio. A ver, permítame un momentito. Señor Raúl, el señor es el que vino a pedirle el señor y todo eso. ¿Bueno? Dígame. Mire, ahorita el señor Raúl está en la botella y le acabo de comunicar con él. Sí. Y me dice que tocante a su opinión, lo hemos tratado de localizar, pero no lo ha logrado, que con el número que usted le dio no se ha logrado, pero que en una hora más o menos él tiene seguridad de tenerle ya alguna razón. Ah, bien. No se lo llamo dentro de una hora. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Para servirles. Gracias. 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 ¿Bueno? Sí, le hablan aquí de la Embajada de Cuba. ¿La Embajada de Cuba? ¿Cómo no, señor? ¿Cuántos kilos? Mire, traiga uno y medio, pero si es posible ahora, ahorita mismo. ¿Cómo no? Ahoritita mismo se lo mando, ¿eh? Gracias, señor. De nada. ¿De nada? ¿La Embajada de Cuba? Mire, señor, que fuera tan amable de informarme, ¿a qué teléfono puedo comunicarme con la esposa del embajador? ¿De nada? Eh, bueno, mire, llámame a 14, 42, 37, a ver si ahí está en este momento. Este, 14, ¿qué? 42, 37. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 10 y 3. Ahorita. . . . . . . . . . Embajada de Cuba Me empiezan a la dirección de la Embajada de Cuba Francisco Márquez 160, esquina calzada Tacubaya ¿Cómo? Francisco Márquez 160 Sí Esquina calzada Tacubaya Esquina calzada Tacubaya Polonia Condesa El Embajada de Cuba, buenos días Gracias, el señor Rodríguez Eh... No hay auto todavía, señor Apuntaya Malo, entre media hora ¿Quién anda, por favor? Eh, Concepción Gracias Bien ¿Qué hay? Eh... ¿Con quién? En la Embajada de Cuba Eh... El compañero Rodríguez Un momento, por favor Sí Oigo A ver ¿A quién usted desea? El compañero Rodríguez Un momento, ¿eh? Sí ¿De parte? Campo ¿De parte? No hay auto ¿De parte? Yeah ¿Qué hay? were jumpa No hay ¿De parte? Entonces, ostras ¿De parte? Me No hay ¿Qué ¿De parte? Vamos ¿De parte? Exacto Sí Neo 煮 ¿Vale Director No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. Sí, por el consulado, sí. Por el consulado. Bueno. Sí. ¿A través del consulado se envió? Un momentito. ¿A través de qué día se envió? Bueno, mire, esto se entregó aquí y aquí lo mandaron para allá, no sabemos en qué fue. Gracias. Gracias. Salud. ¿Tenidas mejoradas a sus órdenes? A su favor, con Gustavo Soldaña Fíjese que no está ¿No está? No, ¿no quiere dejar el recado? A cuando regreso Este, pues Espérame tantito Pues no, no dejó dicho, fíjese Bien, entonces le llamo luego ¿No puede dejar el recado? No, le llamo luego más tarde Bueno, está bien Sí, muchas gracias Buenos días, embajador de Cuba Gracias, señor Rodríguez, por favor ¿A quién? ¿A quién desea? Al señor Rodríguez ¿Rodríguez? Sí, cómo no ¿Cómo se llama él? ¿De dónde contesta? ¿A embajada de Cuba? Sí, a Rogelio Rodríguez Ah, un momento, por favor ¿De parte? ¿Aló? ¿De parte? De Fabio Un momento Hola a ti, ¿sí? ¿De parte? ¿A quién pensas? ¿Oigo? ¿Aló? Oiga, me dio. Dice Rogelio que no ha llegado nada todavía. Bien, gracias. ¡Gracias! 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 Instituto Luis Luis. ¡Bien! ¡Bien! ¿Para pagar el colegio a la semana interior? ¿Se puede ir allí? Sí, hasta la una estamos aquí. ¿Hasta la una? ¿Y por la tarde? No, ahora ya no estamos en la tarde. Bueno, entonces ya paso por la tarde. No, en la tarde no estamos. ¿Mañana por la mañana? Sí, estamos desde las nueve hasta la una. Sí, gracias. De nada, adiós. ¿El señor Raúl está? Bueno, bueno. El señor Raúl. ¿De parte de quién, señor? Dígale que le habló por la mañana de la pieza esa que... ...aquí de la embajada. Permítame tantito. ¿Usted es del piñón? Sí. Mire, ya se lo localizamos, señor. Sí. Y sale en 465 pesos. Ah, muy bien. Es completo, ¿verdad? ¿Mandé? Sí, es completo. Bueno, ustedes nos lo pueden enviar aquí. ¿Cómo dice? Si nos lo pueden enviar. A ver, permítame un momentito. Póngamela ahí, por favor. Sí, ¿a dónde se la mandamos? Mire, aquí en la embajada de Cuba. ¿Cuál es la directa? Eh, Francisco Márquez 160, esquina Calzada Tacubaya. Francisco Márquez... ...160. ¿Equina? Ajá. A Calzada Tacubaya. Esquina Calzada Tacubaya. Sí, cómo no. Mire, por favor, traigan el puesto de mil pesos, ¿eh? Sí, billetes de mil. Así como no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Oiga, de lo demás, pero como quedamos ahora en la tarde, usted viene mañana en la mañana, ¿verdad? Bueno, sí, pero a mí lo que más me interesaba ahora es esto. Ok, cómo no. Y entonces, a ver cuando usted, lo más rápido que me la pueda mandar. De lo demás, ¿quiere que también se lo mandemos cuando esté o usted viene para acá? No, yo, él me va a avisar porque es el otro compañero. Ah, bien, correcto, está bueno. Sí, cuando venga yo lo digo para que le diga. Ok, cómo no. Bueno, ¿cuándo me va a mandar eso entonces? ¿En la corona y el piñón? Sí. ¿Ahora mismo, por supuesto? Ah, bueno, muchas gracias. Ah, es que es usted. Buenos días, embajado de Cú. Eh, dispese, ¿señor Ruiz? No, es Eduardo. ¿A quién desea? Al señor Ruiz, no está por ahí. Ah, Guillermo Ruiz. Sí. ¿De comercial? Sí. Mire, llame al 2509-146. Es que no me contesta nadie. ¿O no estará? Bueno, no sé si está o no está. Espera un momento aquí, por favor. Tranquil, gracias. Bueno, mire, en este momento ya no hay nadie. Ah, bueno, gracias. Llame adentro un rato. Baja de Cuba. Oye, me llamo, ¿está Eduardo por ahí? ¿Quién? Eduardo. Sí, está aquí. Pómalo ahí. Dime. Oye, ¿me tú vienes para acá? No, no puedo ir. ¿No voy a ir entonces a mostrar con César? No, te estuve llamando ahí, pero no pude comunicarme con el centro. Ah, dime. No, no puedo, no puedo ir. Ah, no viene. ¿Era para eso nomás? Sí. Ok. Oye, me... Bueno, lo que estaba pensando es que con el dinero del ingeniero de los 2000, podemos entonces, eh, pagar, o sea, se vendieron los libros a la escuela, algunos libros de los 2000 y todo eso, y puedes sacar el dinero para comprar algunos otros libros. O comprar otros libros con el dinero ese, ¿me entiendes? Sí. Pero discutimos eso luego. ¿Acaro tú vienes por acá, por la noche? Ah, ¿tú vas a estar por ahí? Si no estoy aquí, estoy en la casa. ¿Te vas a dormir? No. No, tengo que recoger el paquete todavía. Ok, entonces si no estás ahí, estás ahí en la casa. No. Oye, Molina, ¿anda por ahí? No. A ver. Bien, si lo ves, acuérdate de decirle a aquello de Luis, ¿oíste? Sí, oíeme. Dime. Entonces si tú no estás ahí donde estás ahora, vas a estar en la casa. Eh, si no estoy aquí, estoy en la casa, o si no estoy en el otro lado. ¿Con la otra? Uh-huh. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, oígame por favor, hay informa de un penthouse que rentan. Sí, señor. Por favor, ¿me podría decir el precio de él? 1.400 pesos, señor. ¿Y se podría a cuándo ver? Sí, a la hora que guste, aquí estoy. Ok. ¿Es el departamento qué número? Es 502. 502 de la calle Pachuca. Calle Pachuca, 149. Está bien, déjame ver entonces si muere de la tarde, voy para allá, ¿eh? Ándale, sí, está bien. Muchas gracias. No hay de qué. Sí, señorita, por favor, al 2-2-2-0-1 de Veracruz. 2-0-1, ¿qué? 2-2-2-0-1. 2-2-2-2-0-1. A cobrar allá de aquí, del 14-13-26. ¿14-13-26? Sí. ¿Con qué persona? Allá con el señor Sama de parte de Buenaventura. ¿Cómo? En Veracruz con el señor Sama. ¿El señor Sama? Sama, Sama, S-A-M-A. ¿De parte de qué? De Buenaventura Reyes. Retire, por favor. Retire, por favor. Retire, por favor. ¿Bueno? Sí. Un momentito, por favor. ¿De México? Óyeme. Que no sé a qué hora llega. ¿Se le puede localizar por otro teléfono? No. Con, sí. ¿Qué tal? 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 ¿Tiene vasos de papel? ¿Vasos de papel? ¿Vasos de papel? ¿Ahí? Ah, sí. No, no. No, no. Es otro. Pero, ¿con ese nombre? Arnold, ¿no? ¿No? Arnold, ¿no? Oígame. ¿Bueno? Mire, no ha llegado todavía. ¿Usted quiere dejarle algún recado? Bueno, señor, este, mire usted, es el señor Ghosn que deseaba tener una noticia de si el señor embajador va a ir por la tarde, ¿verdad? Y a ver si podía ir el señor Ghosn a tomarle una fotografía. Eh, ¿para qué embajador viene? ¿Dónde? No, no, digo, el embajador de ahí, el embajador de Cuba. Sí, ¿verdad? Eh, el señor Ghosn estuvo ahí por la mañana, nada más que quería, le ofreció al señor Fernández Roa para darle noticia de si podía ir hoy por la tarde. O no, ¿verdad? Ah, bueno, déjame su teléfono para si acaso, cuando venga, yo lo digo. Bueno, permítame. Bueno, sí, mire usted, este, es el número del Hotel Genova, señor. ¿Qué teléfono tiene? Eh, no, no lo tengo aquí a la mano, no, 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 no lo tenemos a la mano, señor, pero es Hotel Genova y el señor Ghosn estuvo por él en la mañana, si gusta que se le vuelva a llamar por la tarde. Ah, bueno, llámelo a ver si es la que llegó yo, de todas maneras se lo digo. ¿Cómo a qué hora se le puede llamar, señor? Llámelo dentro de media hora más o menos, a ver si él llega. Muchas gracias, señor, muy amable. La Jada de Cuba. Oye, mi llamo, Eduardo, ¿estuvo por ahí? Está aquí. Eduardo. Adiós. ¿Sí? Dime. ¿Dime qué? Eh, ¿no ha visto a Flaco, Eduardo? Sí, ahora mismo se fue de aquí. ¿Qué, qué te dijo? Sí. ¿Iba para allá? ¿Eh? ¿Iba para allá? No, para mañana. Ajá. ¿No vas al centro tú después? ¿Eh? ¿El papá que le iba para el centro? Andaba con el doctor y la novia. No sé por dónde va. No, porque teníamos una reunión con el doctor a las 5. Oye, ¿tú quieres hacerme un favor, tú? Sí. Mira, abajo de la mesa. Sí. ¿Tú estás en el centro? No. Bueno, ahí en el centro. Estoy aquí en la casa. ¿Eh? Estoy aquí en la casa. ¿Ah, sí? Abajo de la mesa está el paquete. El paquete que yo quiero mandar. ¿Tú sabes cuál es, no? No. Sí. ¿Un color papel? Sí, papel amarillo de ese. Sí. De allá abajo. Me hace el favor, se lo das a Segovia o a Maguidi. Si es que van para allá. Sí. Y que me hagan el favor ese y ponérmelo en el correo allá. Sí. Que por aquí hay que pagar mucho. O sea, le explica todo ese asunto, que es mucho impuesto y demás. Yo voy para allá ahora. Le explica todo eso. Yo voy para allá ahora. Ah, bien. Entonces te lo digo bien. Sí. A ver. Buen día. Señorito, usted sería tan amable de mandar un pomo de gelucil, que lo que compramos se... se estrayó uno, por favor. ¿Cómo? Un pomo de gelucil. ¿Gelucil líquido? Sí, aquí en la embajada, sí. Sí, con todo gusto. Por favor, señorita. Gracias. 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 No, no, no. ¿La universidad? Por favor, con la extensión 514-515. ¿Está de cálculo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Por favor, con la señora de la Peña. No, no ha venido. ¿No ha venido? No, no ha venido. ¿Molino tampoco está? No, tampoco. ¿Quién habla? Gloria. Ah, Gloria. ¿Quién habla? Yo. ¿Quién, yo? Ah. ¿Quién? El más latoso del centro. El más latoso del centro, ¿no? Oiganme, ¿hay alguien por ahí? No, eh, bueno, está ahí en el cuarto feo, feo de ustedes. Sí. Está, este, Mario Margini, otro morenito, que no sé cómo se llama, y Alberto Hernández. ¿Y quién? Alberto Hernández. Ah, vamos a ir a Hernández por ahí. ¿Dónde? Llame a Hernández. ¿Qué, qué? Fernández. Ah, Hernández. Yo pensaba que decía, ya tengo hambre. Sí, ahorita lo comunico. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, porque tenía unas cosas que comprar y demás. ¿Una qué? Unas cosas que comprar. Ah. Así que mejor voy de compras ahora. Bueno, sí, porque yo creo que no viene. No hay nadie. Ah. Sí. Ok. Bueno. Oigan, Hernández. Ajá. Eh, mira, debajo de la mesa hay un paquetito que es de Eduardo. Ajá. Entonces, dile a Mahidin, a Segovia, o a Mahidin, que si se lo pudieran llevar a Eduardo y ya se lo corrió ahora cuando ellos se vayan. ¿Cómo, cómo? O mejor, o mejor traga Mahidin ahí. Eh. Para aplicarle. Ok. Espérame entonces. Ok. Ok. Titulor. Ok. Los titulores. bueno oye, oye, ¿me te hablo con? si, dime si, mira, yo no voy a ir hoy porque voy a ir de compras, ¿oíste? ahora por la tarde estoy hoy a esta, una toda la mañana entonces, Eduardo quería que ahora en el viaje que ustedes hagan le echara un paquetito por allá si ¿eh? ¿cómo? otra vez empieza desde Eduardo Eduardo, quiere que ahora cuando tú vayas para allá con Segovia que salen al día 15, ¿no? si, 18 o el 18, un paquetito que está debajo de la mesa que ustedes se lo echen por allá el mañana probablemente te da el dinero si, ok, no hay problema es un paquetito pequeño el nomás llevarlo por allá y echarlo por allá casi le sale mucho más barato si, no hay problema ¿eh? el problema es ok estamos allá, si no, mañana te vemos por la tarde para allá ok bueno, a ver, hasta luego buenas tardes embajado de Cuba eh, buenas tardes, ¿no me hace favor con el señor Mirabal? eh, usted llamó al 11 28 47 señorita no porque yo creo que no está ahí, ¿sabe? si era su oficina, pero te voy a llamar más tarde, como a las 5 ¿no está? no, si no está ahí en este momento en su oficina usted puede repetir la llamada como a las 5 ah, 11 28 47 si señorita gracias buenas tardes, oye, perdone, ¿no está Mirabal? no, usted quiere algún recado para él bueno, quería... pero, eh, usted quiere hablar con el, con el secretario, con el bicicónsof, que está aquí eh, pues no, no, eh, quería yo más bien hablar con él ah este ¿el Marta? sí ah, bueno, yo, 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 yo se lo voy a decir en cuanto llegue pero él irá por ahí o ya no irá pero tú, era mi mamá, vendrá por la tarde, ¿no? sí, sí, es viernes, sí ¿sí? sí, tú, sí, yo creo que como a las 5 llámelo como a las 5, a ver si está aquí las 5 ya son ya son las 5 sí bueno, llegamos dentro de 10 minutos, ¿eh? bueno, muy bien o 10 o 15 minutos sí gracias sí 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 La Biblia Y ya está. Y ya está. ¿Llena de eléctrica sea? Sí. Por favor, ¿tendrá la goma para refrigerador, el número L5, L9 o LB6? ¿Qué? No le entendí nada, disculpe. Fíjense, ahí venden refacciones para refrigeradores. No, señor, la se encuentra en Marina Nacional 365. ¿Le doy el teléfono? Sí, por favor. 45-63-60. 45-63-60, gracias. ¿Tú nos ver a servirle? ¿Tú nos ver a servirle? ¿Tú nos ver a servir? ¿Tú nos ver a servirle? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad? 10-19-7-5 Señorita, habla el maestro Yesero, el maestro Olicón Dígame maestro Le quería pedir un favor muy grande, señorita A ver, dígame maestro Fíjese que estoy ahorita aquí en la embajada Y pues me es imposible ir allá al despacho a llevarle mi recibo De la calle de Ataposco Sí Me gustaría ir al ingeniero para poderle decir que se lo puede llevar mañana ¿De dónde? ¿De Ataposco? ¿Por cuánto es el recibo? Por 200 pesos Bueno, yo le agrego un papelito y mañana me lo trae Bueno, señorita, si me hace usted el favor Porque fíjese que estoy muy ocupado aquí Ya se me hizo tarde Y no me da tiempo de llegar allá a hacerlo y a llevárselo Porque tengo que hacerlo todavía Sí Ojo, si quiere venir, si yo se lo hago Bueno, pues si me hace usted el favor, señorita Sí Es de ir a Ataposco de 200 pesos ¿A cuenta? Sí, a cuenta, sí Bueno, entonces yo... Yo nada más mañana llego y se lo firmo Muchísimas gracias, señorita Adiós Buenas tardes, embajador de Cuba ¿Perdón, ya llegó el señor Mirabal? No, no ha llegado todavía ¿No? No Bueno, muchas gracias Oye, pero me dijeron que sí que venía Sí Sí, sí, que sí que viene Bueno, gracias Así que usted va a volver a llamar Voy a volver a llamar, gracias, ¿eh? Bueno, yo se lo digo Dale Buenas tardes, embajador de Cuba Perdón, ¿qué debe estar la señorita Provenza? Espera un momentico Espera, déjeme decir Un momentico Sí Oiga ¿Qué? No, parece que no ha llegado en la tarde ¿Usted quiere un recado para ella? O llamarla más tarde Porque ella siempre suele venir en la tarde, ¿sabe? Pues yo le voy a suplicar que en caso de que llegue por allí Que le hable a... a Elena Ah, muy bien ¿Eh? Sí Bueno, muchísimas gracias Bueno, muy bien Buenas tardes, embajador de Cuba Buenas tardes, señor Perón ¿De qué llegaría el señor Fernández Roa? Eh, bueno, en este momento ¿Usted quiere un recado para él? Eh, ¿me? ¿Mandy? ¿Usted quiere un recado para él? Eh, sí, no ¿Qué, ya se retiró? Sí, por aquí no está en este momento Ah, qué lástima Sí, no Le hablo nuevamente de parte del señor Gon Sí Él es periodista italiano Sí Y, este... Habló en la mañana con el señor Fernández Roa Sí, señor En relación a una fotografía del señor embajador Sí ¿No nos dejaría algún recado? Bueno, no Aquí no me dejó ningún recado No, porque es que él fue a almorzar de la mañana Pero no ha regresado Bueno, entonces mañana... De todas maneras, oígame Sí Si usted quiere... ¿Usted tiene teléfono para que lo llamen o algo? O usted puede volver a llamar si usted gusta Sí, mejor llamarle mañana, ¿verdad? Ah, bueno, sí, cómo no Por esto, el señor, el señor Gon está hospedado en el Hotel Génova Sí Él tiene ya, el señor Fernández Roa tiene su nombre Ah, bueno, muy bien, muy bien, sí, señor Pero, este, de todas maneras yo le voy a informar al señor Gon que no se encuentra Sí Y que le llame mañana Sí, mañana, como a las 10 de la mañana Hola Bueno, muchas gracias Sí, señor, cómodo Buenas tardes, embajada de Cuba Buenas tardes, ¿qué tal, Fernández Roa? Un momentico, señor, déjeme Un momentico Gracias Necesito a por aquí Sí, gracias 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 Sí Un momento, por favor, ¿eh? Sí, gracias Gracias Bueno, voy a ver si puedo repetirlo en unos 20 minutos Ah, muy bien, sí Muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Señorita, por favor, ahora más de una hora Solicité una llamada a Veracruz y quedó pendiente a reportarse al señor Ovidio Osama Viamonte Quisiera ver si tratamos de comunicarnos ahora a Veracruz, por favor ¿De qué número llamas? Del 141326 al 22201 de Veracruz a cobrar allá 12201 de Veracruz a cobrar allá 141326 al 22201 de Veracruz a cobrar allá Sí 141326 al 22121? Sí 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 ¿Sí? Sí, de parte de Buenaventura ¿Al 22201? 2-22-01. No, aquí 2-22-01. ¿Acepta por cobrar una llamada de México para el señor Sama? ¿Es usted? ¿Cuál es su nombre completo? Acepta el cargo a favor de Flash. ¿Bueno? Oye, Buenaventura, ¿tú qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, me lo de Bonavía, ¿qué? Ah, bueno, estamos en eso, manito, ¿viste? Porque yo quiero que el contón denle su conocimiento. Que aquí el consulado hace más años que no se asienta nada, compañero. Esto de altura, ¿viste? Ya estuvo la señora de él por aquí. ¿Oviste? Yo le estuve explicando. Mire, señora, el problema es que aquí tenemos que... Este, que esto requiere tiempo porque hay que buscar aquí porque está eso de altura, ¿viste? Ah, bien. Y ya ella estuvo ayer aquí, pero tengo pendiente de eso, compañero, ¿viste? Oye, me, este, mira, te iba a enviar la maleta con el compañero Minsal, pero él estaba, pues, no sé, pero dijo que no podía, etcétera. Dice, bueno, entonces a ver si te la remito ahora en ADO por carga, ¿viste? No, 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 no te preocupes. Ah, bien. Oye, oye, te dio él el guano y una carta explicativa mía sobre una comunicación ahí. Sí. Este, entonces, viste, aclarado todo. Sí. Oye, te, los primeros puntos, eso lo habíamos solicitado nosotros, ¿viste? Y lo... No, 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 no le aclaran eso. Eso, en definitiva, lo... Los reparos que ponen ahí, no hubo ninguna en contra de eso, ¿viste? Todo fue a favor. Todo, todo, todo a favor, ¿viste? Oye, oye, me. Sí. Este, cuando tú tengas todo eso completo. Sí. Mira, a ver si esa es la comunicación de ahí mismo allá a La Habana. Ajá, sí, sí, no, porque es lo que yo iba a hacer, yo pongo, este... Entonces dirijo eso a los compañeros de pasaporte de documentación y le digo de que a solicitud del consul en Veracruz remitimos, remitimos esos datos con relación a la solicitud del nuevo pasaporte del señor José... Julio Bonavilla Cantello, ¿viste? Me preocupate de eso. Bueno, óyeme. Sí. Entonces dile a la compañera Machado. Sí. Que lo que tengan ahí para los damnificados. Ajá. Que no se revoloneguen y que lo manden lo más rápido posible. Ajá. Que los barcos están aquí. Sí. Que van a llevar todo. Ajá. Entonces, el gusto a este compañero de Veracruz. Sí. Que lo mande también. Ajá, ajá. El permiso de la Secretaría de Educación. Bueno, óyeme, el gusto, el permiso está ahí en la caja fuerte, ¿viste? Y con el nombre afuera. Ajá, bueno. Permiso de fulano de talo, luego lo busca para ratificar eso. Fulano de talo, ¿permiso de la Secretaría de Cultura? Sí, sí, de cultura para el gusto de fulanito de talo, ¿viste? Ajá, bueno. No, tranquilo, porque el accionista en Perón tuvo trabajo en eso. Bueno, de todos modos, les recuerdo ahora. ¿Sabe quién es de aquí? ¿De cuerpo entero? ¿Quién? Así, todo cuan largo y flaco es. Sí. Chucho. ¡Jucho! 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 Ay, compadre, me lo saluda ahí fraternalmente, compañero. Un abrazo ahí, un abrazo estripador ahí, destructor ahí. Está bien. Bueno, entonces nada más para colgar esto, porque corra el tiempo ahí. Sí. Bueno, más. Bueno, hasta luego, compañero. Sí. Hasta luego. ¡Jucho! Bueno. ¿Paramacia Condesa? Sí. Mire, le hablamos de aquí, de la Embajada de Cuba. Este, yo quisiera saber si usted tiene ahí unas tabletas llamadas metioninas. Voy a ver un momentito, ¿eh? Sirven para la digestión, ¿eh? Sí, voy a ver. Sí. Sí, voy a ver. Sí, voy a ver. Sí, voy a ver. Sí, voy a ver. Sí, eso debe ser, sí, eso es un lugar seguro dedicado. Bueno. Dígame. No, fíjese que no lo tengo, es metionina de cría en cápsulas. Sí. Pero solamente se lo podría yo tener para mañana. ¿Para mañana a qué hora? Como a las once y media. Ajá, está muy bien. Ajá, está muy bien, esto, ¿cuántos, ok, los frascos, eso, cuántas tabletas traen? Veinte cápsulas. Veinte cápsulas. Veinte cápsulas, ¿cuál es el precio? Once y cincuenta. Bueno, me trae dos frascos de eso, ¿eh? ¿Dos de metionina? Sí. Dos de metionina, ¿qué otra cosa? Ajá. Esto, ¿usted tiene ahí máquinas de feitar de esas de Gillette, de esas que son de una sola pieza? Sí. Ajá. Bueno, me trae esa. Y un frasco de perfume de mujer, ¿cuál tiene ahí? Entonces una máquina Gillette de una sola pieza, ¿no? Buenas tardes. Y un perfume. Sí. Para mujeres. Sí. Bueno, ¿el perfume como de qué precio lo quiere? ¿Cuál es el que tiene por ahí? Pues mire, tenemos uno en perfume de setenta y cinco, de ciento diez, de ciento cincuenta. Y más bajo. ¿Más bajo? Sí, ¿no tiene más bajo? ¿En perfume? Sí. Pues sería, déjeme ver un momentito. Oye, famí. ¿Qué, le tiene que ir ya, Basilión? No. Bueno. Dígame. ¿Tiene que ser por susamente perfume o loción? No, no, loción, loción. Ah, loción, loción. Sí, sí, loción. Sí. Ah, sí, loción sí hay desde treinta pesos. Ajá. A ver, algo. De treinta, de cincuenta, de... ¿Qué, cuál tiene? ¿Qué tiene de cincuenta ahí? De cincuenta de Guerlain. ¿De Guerlain? Sí. Bueno, mándeme, mándeme uno, ¿eh? Una de Guerlain, de cincuenta. Sí, pero de mujer, porque Guerlain también tiene para hombre, ¿eh? De mujer. Sí, no, no, de mujer. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Esto. Y este, la gilet de una sola pieza, ¿no? Efectivamente, sí. Y las dos metioninas con veinte, pero esa metionina es para mañana. Sí, sí, para mañana. Sí, me lo puede incluso juntar todo para mañana. ¿A todo? Sí, me lo hace un solo paquete. Oígame, ¿y ácido nicotínico no tiene? Sí, ¿en pastillas? Sí. Sí. ¿Ácido nicotínico en una proporción de cincuenta miligramos, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, esto... Ese sí también hay. ¿Cuántos franquitos? ¿Cuánto trae el franquito? Trae veinte. Veinte. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Es barato como unos diez pesos. Bueno, yo quiero que me traiga doscientas pastillas de esas. Ah, entonces hago la cuenta que sean doscientas pastillas. Efectivamente, sí. ¿Doscientas? ¿De ácido nicotínico, sí? ¿De ácido nicotínico doscientas pastillas? Efectivamente, sí. ¿Qué otra cosa? No, nada más. Entonces... A nombre de Fernández Roa, embajada de Cuba. ¿Fernández qué? Roa, R-O-A. Fernández Roa. Roa, sí. Embajada de Cuba. Sí. Bueno, entonces mañana... Sí, mañana entonces me manda todo eso. ¿Todo junto, sí, mañana? Todo junto, sí. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, embajada de Cuba. Dispense, señor Ruiz. Sí. Señor Ruiz, por favor. Departe. ¿Escuto el link? Espera un momentico, espera un momentico. A ver si está por aquí. Espera un momentico. Gracias. Bye-bye. 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 Gracias. 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 Oiga, bueno, usted le llamó a su oficina, porque es que yo toco ahí y tampoco hay nadie, pero él andaba por aquí. Usted, usted está en algún lugar para que él lo llame en cuanto yo lo localice. Eh... Usted tiene teléfono para que él lo localice. Sí, pero mire, voy a salir, yo llamé a su oficina y no me contestó. Ah, caramba. ¿Por qué él está por aquí? Yo lo vi ahorita, pero ahora no lo localizo. ¿No regresaría a su oficina? No, porque estoy llamando y no me contesta nadie. ¿Usted quiere esperar un momentico más a ver si se lo localizo? Sí, sí, me hace por favor. Pero un momentico. No. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, ni si, se hay. No, no. No, no, no. Tiene 50 toneladas de nueces. no creo que pague impuestos pero no creo que pague impuestos 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 oiga, dentro de 20 minutos él va a estar en su oficina a 25.09.14 ¿está bien? ¿20 minutos? sí bueno, gracias señorito, usted puede mandar un taxi aquí a la embajada de Cuba ahora por favor ¿Francisco qué? Francisco Marquez 160 ¿con parte de Tacubaya? sí señorita ¿por qué fue usted? Pereira ¿dónde es? promesó ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 Por favor, me podría decir la hora de llegada del avión de Nueva York. ¿Nove y 45? 9.45. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches, embajador de Cuba. Dígame, por favor, ¿me tenías insistido hablando con la portería? Dígame. ¿Es con la portería con la que hablo? Sí, señora. Mire, ¿cómo podría ser yo para poderme comunicar con el señor embajador? Bueno, en este momento él no está aquí. Ah, él no está allí. No, señora. ¿A qué hora lo podría ir? Bueno, yo no sé a la hora que él regrese. ¿Usted quiere algún recado para él? Bueno, yo quería hablar con él o con la señora. Ay, pues, es que ellos salieron. Bueno, ¿de parte de quién es? De María Victoria de la Corte. Ah, pero, doctor, un momentico, déjame ver si la señora está. Espera un momentico. A ver. Usted me, espere, deme su teléfono que ella la va a llamar. Mire, es 24-37-24-37-32-32-34-37-32-32-34-37-32-32-32-32. La doctora María Victoria, ¿verdad? Sí, hay una cosa que le... ¿Ya usted apuntó el teléfono? Sí, señora. Mire, yo quería preguntarle una cosa. Fíjese que yo hace tiempo llevé un paquete allí que no estaba usted, lo recibió otro muchacho. Sí. Era que el embajador me dijo que lo entregara allí para mandarlo a la... a Raúl Roa. Sí. Y resulta que este paquete no ha llegado. ¿Hace mucho de esto? Sí, sí. Pero y para... y para eso usted quería la consulta. No, 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 yo quería para hablar... Ah, porque ella... ella seguramente no sabe de eso. No, 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 yo quería ella para hablarle de otra cosa, pero le quería preguntar a usted... Bueno, bueno, yo le... ¿Qué? ¿Qué es lo que traía? ¿Qué contenía el paquete? Pues eran los alimentos. Fue estar a... después del ciclón. Sí. Sí. Pues oiga, seguramente... porque todos los paquetes que se han mandado ya todos han salido. De todas formas, mañana... Si usted quiere llamar o si no yo le digo a la doctora que la llame. Sí. Muy bien. Bueno, entonces a la señora que me haga el favor de llamarme ahorita. Sí. Este es el teléfono de su casa, ¿verdad? Sí, de la casa. Yo estoy en la casa ahorita. ¿Cómo no? Para que ella me llame porque yo le voy a... de otra cosa de lo que le voy a hablar. Sí, señor. Muy bien. Bueno, señor. Bueno, señor. Bueno, señor.